Nos encontramos en la calle Obrapía de La Habana Vieja, en pleno casco histórico de la ciudad, para conocer hoy un sitio maravilloso, único en Cuba y el mundo. Se trata de la Casa de África, un espacio que exhibe variedad de colecciones de objetos africanos y muestra lo rico y diverso de la cultura de ese continente. El Museo Casa de África de la Oficina del Historio de la Ciudad fue inaugurado un 6 de enero de 1986, cuando se estaba cumpliendo 100 años de la proclamación oficial de la abolición de la esclavitud en Cuba. Digo oficial porque en Cuba esclavitud hasta finales del siglo XIX, diferentes formas de esclavitud. Pero era un año importante, era un año también en que ya las relaciones entre Cuba y África eran mucho más abiertas y se veía la necesidad de crear un museo, una institución cultural que explicara a nuestro pueblo la historia, la cultura y el arte africano contemporáneo. El Museo Casa de África forma parte del conjunto de instituciones culturales pertenecientes a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Su fundación, el 6 de enero de 1986, fue una iniciativa del eterno historiador de la Habana, Eusebio Leal Spengler, quien también ideó las Aulas Museo. Las colecciones han sido colecciones atesoradas por más de 30 años, que es la fecha de fundación, o digamos los años que tiene nuestra institución. Y todas, cada una de las piezas han sido regalos del pueblo africano al pueblo de Cuba. Y obviamente, todo aquello que ha legado también la cultura popular cubana de matriz africana a nuestra institución para que sea compartido con el mundo. Cuando estoy aquí, siento una profunda conexión entre Cuba y África. Me dice que nuestras culturas son muy similares. Somos la misma gente, solo que separados por océanos. Y quisiéramos que estos océanos nos conectaran en lugar de separarnos. Estoy impresionado por lo que veo en Cuba porque he estado en algunos lugares, incluso aquí en Casa de África, donde he visto actuaciones de naturaleza africana, donde también he visto objetos de África. Me da una muy buena impresión que se esté preservando la cultura. Salvaguarda de la valiosa carga de costumbres, creencias y sentimientos que nos trajeron en sus almas los africanos, cuando como esclavos arribaron a Cuba. La Casa de África es también un lugar con proyección hacia la comunidad, donde el aula posee su espacio para que desde tempranas edades, los niños aprendan acerca de la cultura africana y las buenas relaciones de la mayor de las antillas, con ese continente que nos abraza del otro lado del mundo. A Diana Ensayes, Cuba Visión Internacional. La Casa de África Gracias.